¡Bendiciones para todos! Feliz día, lunes 16 de octubre. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Caiga quien caiga. Bueno, una semana que pasó y que seguirá marcada por el evento lamentable, triste de la invasión de un ataque terrorista del grupo Hamas a población israelí. Y aclarando, pues, aunque ese no es el tema, nuestro tema hoy, nosotros estamos en contra de los ataques a civiles, sean palestinos o sean israelitas. Y, por supuesto, no vamos a defender al grupo terrorista, cosa en la que sí parece caer la gente del señor Nicolás Maduro. Pero cuando se pronuncian no hablan de las víctimas. Y es lamentable porque esta situación va a crear conflicto en consecuencias también para población civil, inocentes, niños, mujeres, ancianos, personas. Pero bueno, en nuestro tema de hoy, mire, esta semana estamos exactamente a seis días de el evento de las primarias, que será el próximo domingo y muchos escenarios, muchos escenarios, muchos escenarios. Nosotros vamos también, por supuesto, a hacer un análisis de esos escenarios, sobre todo tomando en consideración que lo que nosotros dijimos en programas pasados. Nosotros, fíjense cómo la opinión pública se volteó hacia ellos. Nosotros hablamos de la postura de la señora Gladys Gutiérrez, presidenta del TSJ. Fuimos los primeros que lo hicimos. Y de su enfrentamiento con Jorge Rodríguez, salió muy golpeado Jorge Rodríguez, y cómo quedó mal otras voces del chavismo, del madurismo, en este problema. Y están planteadas las primarias para el domingo con muchas deserciones. Entonces, estamos nosotros en medio de cartas sobre la mesa. Tenemos la postura de María Corina, Diosdado Cabello y Manuel Rosales. A nuestro juicio, esas son las cartas que hay sobre la mesa. Por cierto, antes de que los laboratorios inicien sus ataques, advierto que como todos nuestros análisis responden a fuentes a voceros, que algunos se atreven a hablar conmigo, otros los conozco desde hace mucho, y mantenemos un canal de comunicación. No permanente, porque no todos se lo dicen aún, evidentemente. Tanto del señor gobierno como de la señora oposición. Hago esta aclaratoria y, bueno, uno cuando habla de las cartas sobre la mesa, nosotros por eso lo colocamos el póker, para significar un poco cubrir las interpretaciones. Uno puede hablar de póker, de Aguilei, de Blackjack, hasta del tarot, y hasta de las cartas astrales, por si acaso. Este programa, por supuesto, es sobre escenarios y estrategias, pero también se trata de algunas jugadas de póker. Todos los que conocen de este juego saben a qué me refiero cuando alguien pone cara de póker. Pues, según nuestro análisis, y muy objetivo, el que mejor está haciendo este juego es Nicolás Maduro, con una verdadera cara de póker, poniendo a la gente a pensar en los penes y los panes, o en los peces, como también decía él, mientras la tragedia nacional continúa un curso que pareciera no mostrar señales de cambio. Y fíjese que todavía nos queda un año y medio para que se inicie un nuevo gobierno. Gane quien gane. Otros dicen que va a ser en marzo, pero más o menos un año y medio que nos queda. Más o menos. Un poquito más, un poquito menos. Las primarias van y aquí nosotros hemos tratado de ayudar al Señor Diosdado. Él tiene que entender que las cosas no siempre van a suceder como Él quiere. Porque así como María Corina, también Diosdado, fíjese esta postura interesante. Ambos se han negado a tener algún rol en las negociaciones internacionales. O sea, supuestamente ninguno de los dos está involucrado en las negociaciones internacionales. Entonces, por supuesto, nosotros le decimos a Diosdado, no te quejes si lo que se está decidiendo no te gusta, porque tú te niegas a participar en esas negociaciones que Diosdado y María Corina observan de espalda, entre comillas, a puro pulso. Nosotros pudiéramos decir a puro pulso. Vamos encaminados a unas elecciones presidenciales medianamente abiertas, que no es lo mismo que libres. Eso nosotros no lo podemos afirmar. María Corina, siguiendo el manual del póker, del póker face para Dummies, pretende hacer creer que ella no sabe nada de las negociaciones, por lo cual ella no opina. Ya le dimos su toquecito a Diosdado, ahora vamos con María Corina. Eso lo dice también María Corina, por supuesto, porque para que sus partidarios no percaten, no descubran que ella no está diciendo toda la verdad y que ella supuestamente no negocia la cohabitación con el régimen. Pues las negociaciones, como lo dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llevan a la conciliación como nuevo estandarte. Para que internalicen, déjenme buscar, aquí tengo este libro que es mi libro de cabecera ahorita, para que internalicen hacia dónde marchan, el diálogo, los acuerdos. Yo le recomiendo a María Corina, a los seguidores de María Corina, entre comillas, algunos falsos algunos falsos seguidores, algunos falsos fanáticos. Les recomiendo que lean el libro, pues, Conciliación Nacional de José Gabriel Carrasco Ramírez. Está en, lo consigue también en inglés, por cierto, está en Amazon. A los que les gusta leer en inglés, porque allí fue, creo que en inglés fue el que se escribió, escribió originalmente. Eh, aparentemente pues... Gracias por ver el video.